¿Pero? ¿Dónde andas? Bajando el globo Eh... Vale, pues... ¿Tiene daño por caída? No, vale No, 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 no Escúchame, yo llevo saltando Desde arriba del todo, hasta la zona de arañas Todo el directo ¡Hala, tú cómo salta esto! Que sí, que sí, que sí Y cuando la aprendas a calcular como nosotros Vas a flipar No he comido el arma Eh, hijo de puta, no, la abeja ¿Y escalar? Eh, no Bueno, a ver, escalar muy poco Lo que tienen de salto No, los que lo quitan de escalada Vas a ver, comenta Lo que yo no sé Es cómo podemos subir las estadísticas Porque sé que se puede Eh, yo he subido varias Yo todavía no iré en el mío de momento, ¿no? ¡No! Hasta luego ¿Qué ha pasado? Se ha pasado, ¿verdad? Se ha pasado, se ha pasado Si te pones justo desde ahí Y saltas a donde está el esquizo de este hombre Puedes subir sin más Ahí Bueno, más o menos Más o menos Eh, mira ¿Qué es? ¿Cómo debajo del bicho? Es la F Sí, eso es lo que te estaba diciendo Que ahora desde ahí subas a mano Claro Eh, iba a decir Hay que hacer un silbato a esta mujer Porque no tiene silbato Ah, vale Eso lo hacemos Porque hay un saltamontes Es, es mini esquizo O esquizo junior Esquizo junior Esquizo junior Ahí Está mi esquizo Ahora se le falta esquizo abuelo Escúchame Que antes me he cargado un gecko nivel 90 ¿Qué dices? Que sí, que sí, que sí Que yo me quedo flipando Joder Es meterte a droga para carácterlos estos no, eh No, eh, no Pero que, pero que me he quedado flipando No, claro, no me lo extraño Me lo ves 90 Hostia, puta Pero, que, que, no, vida, vida no, pero Años y no Eh, yo, lo he flipado un poco Bueno, me lo extraño Mira el saltamonte ese Está sufriendo A ver, eso es que hizo, vale, déjalo Estoy sufriendo el pobre No le pidas más No, a ver, ya No, verdad que Toco el silbato Y viene ¿Dónde está? ¿Dónde ha aparecido? Eh, ¿qué os iba a decir? He estado marcando La peña con la cual Ya hemos hablado Vale Hemos hablado con tres Mataos Sí Eh, bueno, con Erne Con Erne también, ¿no? Hostia, hay que hacer que esta mujer Vaya a lo del Skadi Sí O matar al... ¿Dónde están? Eh, aquí atrás Y hay dos cosas en los cofres de atrás Las únicas que puedo recuperar Te he puesto yo también Cosas Hostia, el exil de salud Uh, dos de néctar Un pétalo y un aceite de semilla Lo que te he dicho Que es súper barato Es muy barato, eh Puede tener vida Resistencia de la unión tónica De la resistencia Ah, moras Pétalos y aceite de semillas Es muy barato, tío Esto Ah, mira, podemos hacer la pistola La gancho Cuerda de fibra Y es de quitina Tu puto madre Y... Ah, la cuerda de fibra Son con dos de fibra Y el gancho Son uno de quitina Y dos de cuerda Me voy a hacer un gancho Creo que voy a hacerme un gancho A ver si se ha rentado La zona A ver A ver Tenemos mazo Bueno, tenemos mazo quitina Gracias a este hombre Vale, ¿y dónde puedo ver Lo que puedo hacer De madera? Eh, con el martillo Ah, bueno, claro Primero lo tienes Sí Quita todo y lo pones de nuevo Esto es lo último Pues sí puede ser O sea, ¿cómo que lo quite? Con el martillo Lo desmanteles O sea, sí, pero Pero, escúchame ¿Dónde estás? Eh, empieza desde aquí Ah, vale Claro, o sea Te lo he puesto en orden Literalmente Ah, vale O sea, el banco O la piedra, vale Bueno, a ver Todo esto ya lo tienes En teoría En teoría tienes que empezar Desde el caldero Bueno, por si acaso Mira ¿Qué? Mira que bobo Mira mi mano Vale ¿Qué es eso? ¿El gancho? El gancho es full Como en Monster Hunter, tío Espérate, ¿dónde? Porque he creado El que he crafteado ganchos Pero ¿Dónde los tengo? Si lo he casado Ah, aquí Vale Equipar A ver Uba Espérate, espérate ¿El gancho es rollo Spiderman o qué? Es que no sé Es que a ver ¿Se va a quedar el gancho aquí todo el rato? No jodas, ¿eh? ¿En serio? ¿No lo ves? Va a ser Spiderman Pero las tereañas estas no sé ¿Puedo recogerlo? No, no puedo Pues se va a quedar aquí todo el rato Bueno, chill Oh Spiderman Vale, cuidado, eh Gente Recordar Spiderman también se ha hostia Exacto, exacto Recuérdelo Está guapo Porque clic izquierdo Y es como Spiderman Literalmente Si mantienes Tengo Tío, pero sigo sin saber Como cojones Hacer la hoja de ajo No, no La hoja de ajo es una planta Que hay que talarla Vale, pues todavía no la he encontrado Yo se la encontré Pero no me acuerdo dónde estaba Pues entonces no me sirve Que me digas que la has encontrado ¿Te acuerdas cuando íbamos de exploración A los árboles estos Al principio? ¿Qué? Sí, cuando íbamos de exploración A los árboles estos ¿Dónde? ¿Dónde Caleb? Creo que sí ¿Cómo se consigue? ¿La qué? Picando Está en la playa Con un pico Picando con un pico No tiene sentido El Silex Dices Ah, la corteza Sí La corteza Está en la playa Y en un montón de sitios Y en la zona de arañas Hay un montón también Oye, qué bonito esto Que cada uno tenga su cama Y yo Claro, prepara Claro Es que Ese es el punto Hay que hacerte una camita ¿Qué niña toma? Pues Me espero para hacer la casa Y el lago de madera No No, porque creo que la de esta de madera Va a costar un huevo Hacerla Bueno, sí, es verdad Y la casa no se derruye No he dicho nada Es madera y corteza Es madera y corteza A ver, me puedo dedicar a farmear corteza Como un puto pose eso ¿Tenemos que hacer una cama para esta mujer? Espero Yo también Eh... Sí, sí, tengo para hacer Tengo para hacer Vale Hazlo y pongo un techito Tom A ver, ahora Sinceramente La casa la podemos mejorar En otro momento ¿Por qué? Porque ahora nos interesa Matar al bicho Ese gigante O sea, fortalecernos Para matar a esa cosa Al gualo Al toro Eso ¿A cuál? Al toro Al toro Al que tenía buen culo Al buen culo Entre los tres Nos lo violamos rápido Niña, ven Que ya tengas tu cama Mi Vale Tengo que llamar a mi bicho Sí Sí, ahora Esta foto del revés Ah, vale Esta foto Buenísimo Me caes mal Te lo he puesto al revés Vale Oye, tu esquizo Está un poco Mollas, eh Es que No, a ver A ver Escúchame ¿Tú crees ¿Tú crees que le puse el nombre Porque sí o qué? ¿Tú crees que está Gaurizando? Oye, ¿y la fibra ¿Dónde está? En el primer Este Vale, yo he tirado un poco Ah Bueno, yo también lo he tirado Tranquila Eh, gente Tengo el inventario Petado de mierda Vale, espérate Podemos hacer una cosa A ver, espérate Y si Y si vamos Arcon de madera Te necesitamos Tres maderas recientes Y a hoja de ajo Vale, vamos a por hoja de ajo Eh, hablando de eso Y la madera Eh, tengo yo madera Toma, si quieres Te la dejo en este cofre Tengo 34 Escúchame, aquí te Bueno, vale Eh, te he dejado también Un cojón de corteza por ahí Y un cojón de silex por aquí Un cojón del otro por allí Eh, eh Quien quiera ojos de araña Y los tiene Sí, sirve para cosas Aquí tenéis Cabeza de hormiga para comida Pero, espérate, claro Todo lo que tú has cortado Si yo lo cojo Desbloqueo cosas Eh, teoría No sé si es por matar al bicho O por recolectar Vale, es por recolectar Es por recolectar Eh Aquí está su saltamontes ¿Cómo puedo llamarle? Con el ciguato No, no Vale, delante Coño, vale Hostia, es que Es de cucaracha, tío Que asco Te he dejado un momento a la seda Te he dejado un momento a la seda Eh, te la dejo en un cofre ¿Dónde? En uno de los cofres Tiene que estar la seda Listo Hostia, ¿quién ha tirado 150 de madera? Yo, sin querer ¿Dónde está? En los cofres Vale Eh, la seda Ah, no, la tengo encima ¿Qué coño? Ah, vale Toma No, pero en el cofre Eh, mira, mira el cofre Ahí Ah, no, no he desbloqueado nada Como tal Vale ¿Puedo hacer cuido? Eh, son súper fáciles de matar Las arañas Lobo, eh Ah, que necesito resina Para hacer el hilo, tío Ya le he puesto nombre Ya verás Ya verás Me da malrollar ¿Cómo la llamo? ¿El parche de tela? ¿Para qué sirve? Ruperta Increíble Esta esquizo, esquizo Yuna y Ruperta Me cuadra Ah, un cuadrado de tela Para envolver mangos Y forrar más Hostia, le acabo de meter al nitro Ha sonado, sí A ver, por favor Muchos altamontes Me estáis agobiando Oye, la seda en sí La necesitamos solo Para el hilo de seda O para algo más No es simétrico Eh, no lo sé Ah, no Cuando maté Cuando maté La araña Sí Desbloqueé A ver si está aquí Espérate Aquí no está ¿Dónde está? Eh... Aquí El hacha de Kitina Ah, sí Yo también lo tengo Ah, pues ya está Sí Pero eso es el hilo Necesitamos el hilo ¿Cuál es? Eh ¿Pero qué tipo de daño hace? Daño de perforación Oh, escúchame La maza envenenada Hace todos los tipos de daño Sí, pero es más jodida Que el caste Bueno, a ver Quiero decir Aguijón de insectos Tenemos Glándulas venenosas Tengo Cuerda de fibra Tengo Madera refinada Tengo Y corteza Tengo 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 Que también Sí Me voy a dejar Todo lo que Tal Tenemos que ir a por A por la pina De ahí Por estar aquí Porque Otra Otra cosa muy distinta Es que merezca la pena Pero Por poder Por parecer Parece que merece la pena En verdad A ver Depende de lo rápido que sea Porque realmente No suele ser más No suele ser muy rápido Que lo digo Ya, pero Por eso te digo Es que no hace tampoco Mucho daño Me hace porque Las alas de insectos Son para preparar El exiles Aparte de Para que cuenta la llena Que se puede hacer Alas con el Sí Que claramente De la luna Vale A ver También te digo Puesto Después de matar al rino Y hablar con Skadi Hay que hablar con el Podemos ir O con la Lissandra Yo recomendaría Tirar para la derecha Para la Para la Drustana Va, para arriba ¿Sabes por qué? Porque Me encontró Hay que tener cara de abeja Es que Sí, la verdad que sí Es que me encontró Un amigo Por el pantano Que Que no me he querido enfrentar Por si acaso Ah, vale Vale, pues vamos Vamos a hablar con Vamos a ver Vamos a hacer lo del rino Del Carvajo ese Sí Vale, sí Un momentito Y vamos a ver No es porque Esté poniéndome Modo constructor No, que va Vale Y el de r Que se mató ¡No tengo ventanas curvas! Que sí, que sí, que sí Hay mucha mierda Que es que Y solamente nos falta Un huevo por bloquear Un montón ¿Quieres saber Lo que me encontré Eloy? ¿El qué? Un sapo Un sapo Un sapo Eso tiene que saltar Como un cabrón Es un sapo Por eso digo Es un sapo Hombre Ataca a distancia No, no, no No me la he querido jugar Pero Pero yo literalmente Lo que he visto ¿Vale? Sí Yo estaba tranquilo Y de repente Empieza a sonar Y digo ¿Qué suena? Miro para abajo Y veo un sapo Ayuda Miro para abajo Porque estaba arriba De todo el pantano Y veo un sapo Saltando Y digo No Ayuda Y yo en plan No Yo por aquí no paso Acto seguido Me caí para abajo Hostia que puta Pero ¿Qué? ¿Alguien puede sacar A sus altamontes De aquí abajo? Es que no sé ¿Cuál es? Es Kiso Junior Es que Puto Es Kiso Junior No es Kiso Ahora no te pagas tú Se me estoy de cabeza En plan De que nada De que nada ¿Dónde está la Aquí? Quiero probar Es que Me hace gracia Quiero probar esta armadura Tío Que me hace mucha gracia Como quedó ¿Cuál? La de Kiting Y la tiro Si es que soy un redoso Es mejor Protección 12 Este es protección 16 La que tenemos a ver de 12 Vale Vale Retira lo dicho Hay que hacer la resta de la madera ¿Por qué? Porque se puede poner paredes redondas Va, cabrón Luego Luego Mira Mira, mira, mira Mira que cuadrado Esto Eh Mira Pero Mira Mírame la espalda Estoy cuadradísimo Bueno La hermosa de Kitina es muy rara Hostia, pues De todo lo que he conseguido recolectar Lo que más me ha costado es la Kitina ¿En serio? ¿No todos los carajos dan o qué? A ver, la gran mayoría Pero cantidad nula A lo mejor podemos subir Algún atributo que de eso Seguramente La inteligencia, tema de la estadística Afecta la elaboración A lo mejor cuanto más inteligencia tengas Menos utilices en los crafteos No sé, me lo voy a empezar a subir Es un momento que voy a quitar las camas Vale Pues cuando la devuelvas Avisa Por no morir y tal ¿Puedo hacer una casa redonda? ¿Sabes? Es un momento así de paneo ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Cómo que lo que la co... Es para no morir? ¿Sabes? ¿Sabes? Nada, pues no ¿Tú, tú, tú, tú? Al arco recurvo Que necesito Al hilo de esa tenemos ¿Tienes madera y fibra? No podéis hacer nada Puedo hacer todo prácticamente Vale Solo son seis En verdad Tampoco son Son muchas La hilo de esa no Lo que creo que va a tocar Es bajar a por ¿A por qué? A por A por Semillas Por si la veinte No, no Es que solamente tengo cinco semillas ¿Solo? Aquí te dejo Todo el suministro De semillas Bueno, creo que me da Milagro, creo Pero creo que me da Si, no, no Pero voy a bajar de todos modos Si es que necesitamos La mierda de esta No, no, falta uno Lo falta con alguna madera Me cago, tío ¡Yoy! ¡Pero Yankees! Ya está Sí, me falta uno de... Mira la puerta del Hobbit No me gusta No le gusta Vale, por dos Por cierto Gente Recordar Reparar Que las cosas no bajen Del Del 75 Vale Antes del 75 Sale todo gratis Vale Y las cosas Las cosas de ¿Quién me está atacando? Ah, una guifa ¿Este suele estar conmigo? Eh, creo que sí Ese es para cocinarlos, eh Buah, la verdad Que gusto da Enfrentarse a A Vispas ¿Vale? Que al principio Daban un miedo Que flipas Porque nos hacían muchísimo daño Y costaba un montón de matar Enfrentarme a Me he enfrentado A 4 o 5 Ahora mismo Me las he cargado Y he seguido En plan Bueno, vale En plan Bueno, ahora se volía Entonces dijimos que la mariquita A momir, ¿verdad? Gracias al diablo Me he cargado a la mariquita De un golpe La mariquita era para Para los huevos, creo Sobre eso Nueva forma de farmear Eso Sí Ir a la zona de arañas Y a los huevos de araña Cada huevo te dan dos Vale Vale, hay que conseguir huevos Tú no harás Y no ser huevos de araña Cariño, sí Sé que es traumante Pero es lo que hay Vale, sí, una cosa Si yo mejoro Por casualidad Mejoro La guadaña de saltamontes Que me mejora Porque claro A ver A ver, por favor Yo tengo la espada de Silex Claro, entonces No sé si me renta Mejorarme la guadaña Depende de cuánto Mejore Ya, es que A ver, la guadaña tiene 7 de 12 5 y 20 7 de 12 5 Cúrate Ya he hecho las camas Se te oye muy bajo Se oye más a tus compis Que a ti Ya, es que hablas muy alto No hablamos alto Hablamos con propiedades Eh, también lo que puedes hacer Es lo que hice yo Yo tengo limitado el sonido Para que no estéis nunca Por encima de mí No Os puedo bajar un poco Y ya está A ver, también tengo que Además yo sí agradezco Que estoy escuchando Y tú es tranquilo Habláis más vosotros que yo Tranquilo A ver, yo cuando digo Yo cuando Cuando no me callo Nunca Yo nunca me callo Yo es imposible No entiendo por qué Se oye tan alto Porque al lobo Lo tengo a 200 ¡Qué guapo! No, pero también en el OBS También Cuento